El problema es que no soltan, la gente es tarada, lo ponen en su casa. Nos antojamos de cosas talas. Claro. No tiramos sabores dulces. Tenemos un problema. ¿Podemos hacer un helado con sabor a jamón crudo? No. Hasta el chichón privado. Sí. Con mortadelo. No, sí con mortadelo. Escúchame, pero este de media hora, hay gente que odia este caramelito. A mí me encanta. Hola, ¿qué tal? Auspician que nos manden una caja de caramelito. Helado sabor en media hora, yo creo que sí. Me gusta. A mí me gusta. Es un poco intenso el sabor, porque el caramelito es chiquitito. Pero es intenso. Yo voy a ir a la merien solamente a buscar caramelitos. Yo estuve y la mano, hoy sí me saqué. Porque yo le voy a decir la verdad, cuando yo fui, había una gran bandeja con caramelitos media hora, y solamente saqué uno, porque me dio vergüenza sacar caramelitos. Pero yo meto la mano y lleno la cartera. Saqué solamente uno y lo fui con el centro. Que me deténgan, deténganla, y bueno, tráfico de media hora. Bueno, Jocky, pero usted es Jocky Ramírez, pero bueno. Tráfico de media hora, y tenemos mensajitos de la gente de Coche. Sí, tenemos conmigo, que están fumando, conmigo, no nos dicen por acá. No, por favor, no las drogas y eso va en serio. Sí, bueno. Qué malas neuronas, gente. Hola, Coche, saludos. Estoy con los pies en el río, la mano en la lata de birra. ¿Qué? Nos dicen al 351-859-002. Pero, ¿por qué no se va a salar? Oh, ya dice. No, no se va a salar. No se enfoca. No nos pueden mandar eso un lunes, que están los piecitos en el río. Los pies en el río y las manos en la lata de birra. ¡Qué injusto! Eso no se hace. Eso déjame decirte que no se hace. Hola, hermoso. El programa me hace reír y olvidar de esas cosas que no nos salen tan bien. Muchas gracias. Felicitaciones a Coqui. Bueno, acá hace una acotación con respecto a una foto muy reciente que está circulando. La vamos a evitar. Besos, que sigan los éxitos. Otro mensajito que llega a la aplicación Pulso FM 95.1, que te la descargas desde tu Play Store. Dice, el mejor DJ de Pulso. ¿Quién? Supongo que lo hacen en Oliva. Oliva no es DJ en este momento. Bueno, es un pediador. Pero oficia de DJ a veces, ¿sí? Oficia de DJ. No, a ver, para mi cumpleaños hacemos una listita. Ah, un cumpleaños. Y tenemos también audios de la gente al 351-859-002. Ocho 58. A ver. Hola, Coqui. Soy Coquita. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para inventar un sabor nuevo de helado, yo metería en una licuadora un Luis Fabián Artime, un Juan Carlos Olave, un Clayso con un Matías Suárez. Lo mezcló bien. Estamos en ruido. No, 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 no. Y ahí sacaría un buen helado con dos cubitos, un helado, pero de áquedos. No, 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 no se puede salir en copas. Sí, 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 un cubo mucho. Ah, buen. hay una zona ahí en los fines de semana cuando se pone full la zona del hilo de los patos ahí se podría vender un gran día de éxito bueno, un saludo para todos nos vemos lo armó bien sin copas sin huevos eso yo se lo voy a reenviar a Luisito solamente para que él sea feliz con la maldad de raíz es muy bueno ese chiste pero de todas maneras te digo que yo no me causa gracia querido no me causa yo por suerte no soy fanática de nadie seguimos con los mensajeros te parece impresionante te dice, sí, muy bien el helado debe al grano lo más frío para el verano hola Flavia, ¿cómo andas? te pregunto ¿cuál es el celu de Koji para contrataciones? ¿lo realiza la hermana? si podés, porfa, pásamelo ya te lo pasamos nos dicen por acá juntá dólares que allá vamos no, mentira es un chiste sí, sí, cómo no ahora te pasamos el contacto de Fernanda me gusta, un profesional pide el teléfono de la manager venga vamos a ver para qué pero tenemos otro hombre que acabo de ingresar sin chequear a ver cuidado porque el otro día nos mandaron algo muy desubicado tenemos que bloquearlo a ver hola Flavio, ¿cómo andas? ¿qué? decirle el filenso que hace el reloj con los pobres de la grana que la mujer me haga el cucurucho bueno, los niños entienden el cucurucho a mí el cucurucho me encanta claro es como que antes no me gustaba pero yo ahora dejo helado que esto sigue como ahí metido el cucurucho y empiezas a morder el cucurucho con helado ajá ay, qué cosa rica antes no comía cucurucho me encanta ahora los venden, ¿viste? a mí me la debería sí, sí, sí pero qué cosa rica me acabo de acordar que tengo un tupper un... perdón, uno de estos envases de telgopor con helado en el freezer así que hoy le entro ah, sí oliva baja la mandíbula igual pero están como locos con el tema del fútbol el helado, el fútbol mira, yo no se me hubiese ocurrido relacionarlo y es que ahora empieza el receso de fútbol así que imagínate la gente empieza la abstinencia de fútbol y habla gilada nomás escúchame una cosita miércoles que hay gente envidiosa no te lo puedo decir ¿qué bastó? eh, no se los bancan así empieza esta noticia pero si son dos pollitos mojados enamorados estoy hablando de Michael Bublé y Luisana Lopilato Luisana, perdón Luisana Lopilato dice su casa desentona con el barrio esta parece la cheta de Nordelta dice disculpame pero mi moral y ética no me lo permite la casa familiar que Luisana Lopilato y Michael Bublé construyeron en Burnaby Canadá parece salida de una película ah, esta música con glamour gente, esta es glamour ¿lo ves como el nuevo Frank Sinatra? escúchame tiene un bozarron un traigo tiene talento no es esos inventos que hay ahora este tipo es un crack tiene un talento si no me equivoco lo descubrieron Humberto Gatica y los mejores productores del mundo lo escucharon cantar en no sé si en un restaurante o en una no me sale un crucero mira vos si, si tiene mucho talento y aparte hablan de él muy bien como en la vida real como que es una buena persona un tipo muy como que es un Roger Federer mira vos no sé que es tan lindo a mí no es mi tipo a usted le gusta a ti será así como blanquito como un cerdito rosita es una persona muy agradable mira la sonrisa que tiene bueno pero más agradable es esto que les voy a contar porque o sea todo bien si sos bonito no pero Luisana la hiciste bien Luisana dice la residencia cuenta con 15 baños para qué 15 bathroom me escucharon bien 15 baños en qué momento bueno mirá que iban bien de cuerpo los chicos 7 dormitorios 7 dormitorios 15 baños algo que no me cierro gracias una pila está climatizada bueno ponele y hasta una pista de hockey a pesar de gran tamaño el actor y la cantante siguen perdón ella es cantante ah no bueno la actriz y el cantante yo soy el cantante siguen agregando amenity y recientemente mandaron a construir una cancha de tenis además por seguridad hicieron una pared de más de 2 metros y medio que protege la casa claro hormigón clavaron ahí no queremos saber nada con nadie al parecer esta construcción molestó a los vecinos quienes aseguraron que la casa desentona con el resto del barrio la construcción ya desentona tanto que es difícil creer que la ciudad lo haya permitido ni hablar del búnker de hormigón que están armando para rodearlo contó una vecina pero que les molesta eso es hermío porque los dos son divinos él un talentoso ella bueno es actriz ha hecho solamente una serie no podemos decir bueno no sé qué más ha hecho Luisana viste que está todo conmigo hay películas en las que ella no puedo hablar de sus dotes no la he visto ahora es bella eso sí bella fina elegante 15 baños bueno me hace un poquito de ruido pero tienen plata la gastan invitan gente capaz ¿por qué no venís a probar el baño de mi casa? pero me parece fantástico aparte es la casa de ellos no piden dinero nadie es producto de su trabajo ¿por qué tienen que andar mirando qué hacen y qué dejan de hacer? debe ser que el barrio es ahí tranqui y de repente se alza hacia el cielo esa pared de hormigón y la gente dice esto desentona me imagino que la casa debe ser no de una cuadra como de tres cuadras no bueno no lo sé no hablo de la cantidad de hectáreas pero mirá lo que es la pista de hockey impresionante una pista de hockey sobre hielo o estoy loca sobre hielo no yo estoy viendo estos son cinco cuadros de casa gente impresionante una pista de hockey sobre hielo impresionante ustedes si tuvieran mucho dinero ¿qué harían? algo loco así no me imagino tanta cosa exuberancia yo cambiaría el Clio usted cambiaría el Clio ¿o qué harían? lo primero que se le ve a la mente crucero pero hablemos de casa por ejemplo si se compra una mansión ¿qué es tingencia la mansión? cuatro dormitorios ¿y baño? cuatro bueno a mí me gustaría un estudio todo trapo seis baños qué lindo baños para monenes para nenas me gustaría un estudio todo burla le digo oliva vení oliva operalo y hacemos su grabación me encanta como un mini teatrito preinvitado para presentación de material exclusivo fantástico cine claro esa gente se instala ahí foto exacto no me muestra esa foto el amor es una magia claro parecía buble pero lo calentó yo toqué acá nomás de cordón y desde la revista toqué yo pediría un estudio a toda raja y pediría a toda raja chileno y pediría que más no sé estoy pensando al aire ayúdenme bueno su audito es fantástico un auto deportivo una sub una cuota por cuatro uno bajito para tendría bueno patín hay unos patín yo sabés que sí tendría una pista de patinaje artístico porque no puedo conseguir un lugar para patinar ¿se patina artísticamente? patinaba sí pasa que ahora no tengo dónde con los que tienen rueditas cuatro ruedas patina artístico la bolsa de cuero sí te levanta la colita era fantástico yo quiero comprar tenía un lindo cuerpo en aquella puerta ah un cuerpo gente síganos escribiendo escribiendo al 351 859 0858 hoy es día lunes cuéntenos acerca de sus gustos relacionados al helado qué les gusta sabor a qué qué les gustaría comen helado no comen helado a Fraga Mesezato le gusta el helado en cucurucho un poco de hielo mucha música a Fraga Mesezato